Las tripulaciones están preparando y realizan las últimas comprobaciones antes de aprovechar toda su experiencia en la penúltima ronda del campeonato, en el Safari Rally Kenia. La capacidad de adaptación y de decisión serán claves, pues tendremos un tiempo muy cambiante durante el transcurso de la competición de esta semana. Echemos un vistazo a la clasificación antes de que las tripulaciones recorran las etapas. Ahora mismo en las tres primeras posiciones del campeonato tenemos a Creighton, Donghai y Bao. Nos espera una prueba muy emocionante. Es imposible saber cómo quedará la clasificación después de una jornada de infarto. Esta tripulación está lista y dispuesta a encarar su primera etapa de la prueba. Tienen las miras puestas en conseguir un tiempo rápido, pero controlado para empezar con buen pie. Empieza con derecha, seis, izquierda, cuatro. Buena suerte. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya, derecha, seis, por cruce. Hacia izquierda, cuatro, tarde. Treinta. Derecha, cuatro, corta, mil. Cuidado, horquilla abierta, derecha, no cortar. Se abre. Hacia izquierda, uno, corta. Duro. Para derecha, levanta. Cien. A izquierda, levanta con rasante. Ciento veinte. No se ve. Izquierda, tres con rasante. Cuarenta. Derecha, dos, cuarenta. No se ve. Izquierda, uno. Ocho. Ochenta. Izquierda, cinco, treinta. Derecha, dos, corta. En cruce, setenta. Rasante, cincuenta. Derecha, cuatro. Ciento sesenta. Levanta. Ojo. Rasante, treinta. Escuadra izquierda. Treinta. Salto, ciento treinta. Derecha, cinco, cuatrocientos cincuenta. Levanta. Derecha, seis, treinta. Giro a escuadra derecha. Setenta. A derecha, levanta. Cuarenta. Derecha, seis. No cortar. Hacia izquierda, levanta. Ochenta. Izquierda, seis. Cuidado. Setenta. Bache, grande. Sigue derecha. Para izquierda, tres. Se cierra mucho. Sesenta. Izquierda, cuatro, corta. Treinta. Giro a escuadra izquierda. Con rasante, doscientos veinte. Levanta. Derecha, seis, con salto. Sesenta. Derecha, con ras pequeña. Hacia derecha, tres, corta. Con agua. Para izquierda, uno, corta. Hacia derecha, con rasante. Para izquierda, uno, corta. Hacia bache. Sesenta. Giro a derecha, uno. Sigue izquierda. Para derecha, tres. Cuarenta. Izquierda, cuatro, corta. Para derecha, tres, corta. Cuarenta. Frena. Derecha, seis. Treinta. Salto pequeño. Derecha, dos. Ya. Hacia izquierda, uno. Para derecha, seis. Noventa. Corta. Izquierda, cinco. Derecha, cinco. Treinta. Escuadra izquierda, corta. Hacia derecha, cinco. Cuarenta. Derecha, tres. En árbol. Se abre. Para derecha, cuatro, con rasante. Sesenta. Derecha, tres. Tarde. Hacia salto pequeño. Treinta. Escuadra izquierda, cincuenta. Izquierda, cuatro, corta. Cuarenta. Duro. Escuadra izquierda, treinta. Derecha, dos. Treinta. Derecha, dos, corta. Para izquierda, uno. Treinta. Duro. Escuadra derecha. Hacia escuadra izquierda. Hacia derecha, seis. Ciento veinte. Gira. Derecha, uno, corta. Hacia Badén. Para derecha, con salto. Treinta. Derecha, cinco. Se abre. Ciento setenta. A izquierda, levanta. Con baches. Ciento cincuenta. Izquierda, cuatro. Tarde. Pasa cruce. Setenta. Cuidado. Izquierda, cinco, corta. Hacia derecha, tres. Cuarenta. Izquierda, tres, corta. Treinta. Derecha, uno. Hacia derecha, dos, corta. Hacia izquierda, cuatro, corta. Giro a escuadra izquierda. Se estrecha. Treinta. Derecha, tres, corta. Con rasante. Para izquierda, cuatro, corta. Cuarenta. Izquierda, tres. Se cierra. Con agua. Para izquierda, con salto. Para izquierda, cinco. Noventa. Izquierda, con rasante. Doscientos treinta. Levanta. Derecha, seis, corta. En torno a árbol. Ochenta. Derecha, uno, corta. Hacia izquierda, cuatro. Hacia derecha, tres. Se cierra. Cincuenta. Derecha, cuatro, corta. Para izquierda, tres, corta. Cien. A izquierda, levanta. Ochenta. Izquierda, tres, corta. Para Baden. Para derecha, con rasante. Izquierda, dos, ya. Se abre. Para derecha, uno, ya. Se abre. Treinta. Izquierda, dos, corta. Para derecha, uno, corta. Cuarenta. Derecha, uno. Hacia izquierda, dos, con rasante. Para derecha, dos, doscientos veinte. A izquierda, levanta. En árbol, ciento cincuenta. Levanta. Derecha, seis. Hacia giro, a escuadra izquierda. Se cierra. Treinta. Derecha, dos, corta. Roca interior. Para izquierda, seis. Hacia derecha, levanta. Levanta. Cuarenta. Izquierda, uno. Se cierra. Treinta. Derecha, tres, tarde. No cortar. Noventa. Derecha, cinco, corta. No cortar. Para izquierda, uno, corta. Hacia derecha, dos. Se cierra mucho. Para izquierda, cinco. Cuarenta. Izquierda, uno, corta. Hacia derecha, tres, corta. Cuarenta. Corta. Izquierda, cinco. Derecha, cinco. Treinta. Duro. Izquierda, uno. No cortar. Hacia derecha, seis. Izquierda, seis. Para derecha, cuatro. Se cierra. Noventa. Levanta. Levanta. Derecha, seis. Treinta. Izquierda, dos. Se cierra mucho. En torno a árbol. Hacia escuadra, derecha. Se abre y se cierra. Derecha, tres. Sesenta. Sigue izquierda. Para derecha, levanta. Ciento treinta. No se ve. Horquilla, abierta. Izquierda. Ochenta. Derecha, cinco, corta. Doscientos. Para meta, paramos. Vale. Un tiempo de nueve minutos. Veintisiete coma cero.